Mario, pues bien vale la pena hacer una retrospectiva sobre todo de tu obra, pero... Bueno, con todo lo que implica, pero sí me gustaría saber para ti, que empecé por esto, ¿no? ¿Qué es el Rockabilly para ti? ¿Cómo lo encontraste? ¿Y qué has hecho con él? ¿Y qué es lo que has entregado? Ay cabrón, pues antes que nada, yo creo que el Rockabilly ya se ha vuelto, se volvió mi vida totalmente, musicalmente, lo encontré en mis años mozos cuando andaba de rebelde, y sigo siendo rebelde todavía, ¿no? Pero en esos años la rebeldía se demostraba con la música punk, este, era subversiva y era, yo creo que ahora ya no es tan subversiva porque no está como asimilada, ¿no? Pero igual como el Rockabilly también era rebelde en los años 50, vi mucha semejanza entre el punk y el Rockabilly, pero realmente me incliné hacia el Rockabilly sin pensar que podía llegar a ser mi vida como es parte de mi vida. Ahora he hecho muchas cosas con el Rockabilly, tanto mi imagen, este, he conocido muchísima gente, he viajado, he dejado, pues creo que un trabajo musical respetable, se ha hecho con muchas ganas, con mucho amor, y pues este, uh, cada vez mucho, mucho más cosas, claro. Mucha historia además. Hablabas de esa etapa rebelde y que esa misma te llevó, digamos, a encontrar coincidencias o analogías con lo que se hace en los años 50, 60. Sí. ¿En dónde crees que fue el punto de quiebre? ¿Por qué no siguió el Rockabilly? ¿Por qué se llegó a retomar después? Aquí en México, sobre todo. Aquí en México, pues este, pues vamos a ser sinceros, el Rockabilly aquí en México, eh, en los años 50, creo que al revista, en los años 50, este, no, no se dio a conocer como Rockabilly, sino más bien fue, eh, más local, este, más localista en Estados Unidos, totalmente. Y aquí en México, pues este, bueno, lo conocemos como Rock and Roll, pero no, hay una, hay que aclarar un punto, Rockabilly es Rockabilly, Rock and Roll es Rock and Roll. En realidad, mucha gente, ¿cuál es la diferencia? Si hay mucha diferencia y tardaríamos horas en platicar eso, este, porque es un tema muy, muy grande, ¿no? Pero, este, como tal, yo no lo conocí el Rockabilly aquí en México, yo lo conocí como Rock and Roll, entonces en los años 80, cuando yo empecé a conocer el Rockabilly, pues, me atrapó su efervescencia, su sonido, su imagen, me atrapó. Y los grupos que en ese tiempo estaban, que eran extranjeros, pues, este, yo nunca había visto algo así aquí en México, entonces, este, realmente me voló la cabeza y, 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 y dije, pues, como te digo, me incliné, me incliné hacia el Rockabilly, hacia el grupo como el Stray Cats, como... Porque no había nadie como los Stray Cats en México, ¿no? No, no había nadie, no había nadie, entonces, y te digo que yo, que yo, en un principio queríamos hacer, este, estar en la música, pero, pero no sabían ni tocar, no sabían hacer nada, pero me gustaba esa imagen, y, y veía grupos, este, distintivos del, del movimiento punk, que también, este, había cierta similitud con, con el Rockabilly, y, entonces, este, pues, son los que más me gustaban, pero, cuando, pues, escuché a los Stray Cats, dije, Los Stray Cats me hicieron voltear a, 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 hacia los años cincuenta, que, 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 que yo conocía, como Elvis Presley, como Bill Haley, los conocía, pero, no sabía que abajo de ellos había, había un mundo, un mundo todavía, este, grande del, del Rockabilly, de músicos, entonces, gracias a los Stray Cats, este, conocía todo lo demás. De acuerdo.